Diálogo del espejo es una continuación de la otra costilla. Como indica el título, la acción es casi nula, reduciéndose al monólogo interior del protagonista mientras se afeita ante el espejo. Después de los sueños angustiados del cuento anterior, la mente del hombre parece bastante relajado y está llena de ideas triviales. Ya no se preocupa tanto de la suerte de su hermano gemelo. Su atención vaga de un concepto sin importancia a otro. La superioridad de la vida vivida desde la cama, el aburrimiento con su empleo, la tienda cercana que parece una caja de Pandora, el hecho de que un espejo refleja el sentido inverso, los movimientos de una persona situada frente a él. Y ya damos comienzo a este cuento de Gabriel García Márquez. Diálogo del espejo. Espero que sea de tu agrado. Diálogo del espejo. Un cuento de Gabriel García Márquez. El hombre de la estancia anterior, después de haber dormido largas horas como un santo, olvidado de las preocupaciones y desasosiegos de la madrugada reciente, despertó cuando el día era alto y el rumor de la ciudad invadía, total, el aire de la habitación entreabierta. Debió pensar, de no evitarlo, otro estado de alma, en la espesa preocupación de la muerte, en su miedo redondo, en el pedazo de barro arcilla de sí mismo que tendría a su hermano debajo de la lengua. Pero el sol regocijado que clarificaba el jardín le desvió la atención hacia otra vida más ordinaria, más terrenal y acaso menos verdadera que su tremenda existencia interior. Hacía su vida de hombre corriente, de animal cotidiano, que le hizo recordar, sin contar para ello con su sistema nervioso, con su hígado alterable, la irremediable imposibilidad de dormir como un burgués. Pensó, y había allí, por cierto, algo de matemática burguesa en la intrapalenguas de cifras, en los rompecabezas financieros de la oficina. Las ocho y doce. Definitivamente llegaré tarde. Paseó la yema de los dedos por la mejilla. La piel áspera, sembrada de troncos retoñados, le dejó la impresión del pelo duro por las antenas digitales. Después, con la palma de la mano entrevierta, se palpó el rostro distraído. Pero, cuidadosamente, con la serena tranquilidad del cirujano que conoce el núcleo del tumor, y de la superficie blanda fue surgiendo hacia adentro la dura sustancia de una verdad que, en ocasiones, le había blanqueado la angustia. Allí, bajo las yemas, y después de las yemas, hueso contra hueso, su irrevocable condición anatómica había sepultado un orden de compuestos. Un apretado universo de tejidos, de mundos menores, que lo venían soportando. Levantando su armadura carnal, hacía una altura menos duradera que la natural y última posición de sus huesos. Sí, contra la almohada, hundida la cabeza en la blanda materia, tumbado el cuerpo sobre el reposo de sus órganos, la vida tenía un sabor horizontal, un mejor acomodamiento a sus propios principios. Sabía que, con el esfuerzo mínimo de cerrar los parpados, esa fatigante tarea que le aguardaba, empezaría a resolverse en un clima descomplicado, sin compromisos con el tiempo ni con el espacio, sin necesidad de que, al realizarla, esa aventura química que constituía su cuerpo sufriera el más ligero menos cabo. Por lo contrario, así, con los párpados cerrados, había una economía total de recursos vitales, una ausencia absoluta de orgánicos desgastes. Su cuerpo, hundido en el agua de los sueños, podría moverse, vivir, evolucionar y hacia otras formas existenciales en las que su mundo real tendría, para su necesidad íntima, una idéntica densidad de emociones, sino mayor, con las que la necesidad de vivir quedaría completamente satisfecha sin detrimento de su integridad física. Sería, entonces, mucho más fácil la tarea de convivir con los seres, las cosas, actuando, sin embargo, en igual forma que el mundo real. Las tareas de rasurarse, de tomar el omnibus, de resolver las ecuaciones de la oficina, serían simples y descomplicadas en su sueño, y le producirían, a la postre, la misma satisfacción interior. Sí, era mejor hacerlo en esa forma artificial, como lo estaba haciendo ya, buscando en la habitación iluminada el rumbo del espejo. Como lo hubiera seguido haciendo, si, en aquel instante, una pesada máquina, brutal y absurda, no hubiera deshecho la tibia sustancia de su sueño incipiente. Ahora, regresando al mundo convencional, el problema revestía ciertamente mayores caracteres de gravedad. Sin embargo, la curiosa teoría que acababa de inspirarle su molicie lo había desviado hacia una comarca de comprensión y desde dentro de su hombre sintió el desplazamiento de la boca hacia los lados, en un gesto que debió ser una sonrisa involuntaria. Fastidiado, en el fondo, continuaba sonriendo. Tener que afeitarme cuando debo estar sobre los libros en veinte minutos. Baño, ocho. Rápidamente, cinco. Desayuno, siete. Salchichas viejas desagradables. Almacén de Mabel, sal lamentaria, tornillos, drogas, licores. Eso es como una caja de qué sé yo quién. Se me olvidó la palabra. El omnibus se daña los martes y demora. Siete. Pendora. No, pendora. No es así. Total. Media hora. No hay tiempo. Se me olvidó la palabra. Una caja donde hay de todo. Pedora. Empieza con P. Con la bata puesta, ya frente al lavabo, un rostro somnoliento, desgreñado y sin afeitar, le echó una mirada aburrida desde el espejo. Un ligero sobresalto le subió, con un hilillo frío, al descubrir en aquella imagen a su propio hermano muerto cuando acababa de levantarse. El mismo rostro cansado, la misma mirada que no terminaba aún de despertar. Un nuevo movimiento envió al espejo una cantidad de luz destinada a conducir un gesto agradable. Pero el regreso simultáneo de aquella luz le trajo, contrariando sus propósitos, una mueca grotesca. Agua. El chorro caliente se ha abierto torrencial, exuberante, y la oleada de vapor blanco y espeso está interpuesta entre él y el cristal. Así. Aprovechando la interrupción con un rápido movimiento, logra ponerse de acuerdo con su propio tiempo y con el tiempo interior del azoje. Sobre la cinta de cuero se levantó llenando de cortantes orillas, de helados metales, y la nube, desvanecida ya, le mostró de nuevo la otra cara, turbia de complicaciones físicas. Las leyes matemáticas en las que la geometría intentaba una nueva manera de volumen. Una forma concreta de la luz. Allí. Frente a él, estaba el rostro. Compulso. Con latidos de su propia presencia. Transfigurado en un gesto. Que era simultáneamente una seriedad sonriente y burlona, asomada al otro cristal húmedo que había dejado la condensación de vapor. Sonrió. Sonrió. Mostró a sí mismo la lengua. Mostró al de la realidad la lengua. El del espejo tenía pastosa amarilla. Andas mal del estómago. Diagnóstico, gesto sin palabras con una mueca. Volvió a sonreír. Volvió a sonreír. Pero ahora él pudo observar que había algo de estúpido, de artificial y de falso en esa sonrisa que se le devolvía. Se alisó el cabello, se alisó el cabello con la mano derecha, para inmediatamente volver la mirada avergonzado y desaparecer. Extrañaba su propia conducta de pararse frente al espejo a hacer gestos como un cretino. Sin embargo, pensó que todo el mundo observaba frente al espejo idéntica conducta, y su indignación fue entonces mayor. Él no estaba sino rindiéndole tributo a la vulgaridad. 8 y 17 Sabía que era necesario apresurarse si no quería ser despedido de la agencia. De esa agencia que se había convertido desde hacía algún tiempo en el sitio de partida de sus propios funerales diarios. El jabón, al contacto con la brocha, había levantado ya una blancura azul liviana que lo recuperaba de sus preocupaciones. Era el momento en que la pasta jabonosa se subía por el cuerpo, por la red de las arterias y le facilitaba el funcionamiento de toda la maquinaria vital. Así, regresado a la normalidad, le pareció más cómodo buscar en el cerebro soponificado la palabra con que quería comparar el almacén de Mabel, Peldora, la cacharrería de Mabel, Paldora, la salsamentaria o droguería, o todo a la vez, Pendora. Sobre la jabonería hervía la espuma suficiente, pero siguió afortando a la brocha casi con pasión. El espectáculo poeril de las burbujas le daba una clara alegría de niño grande que se le trepaba al corazón, pesada y dura, como un licor barrato. Un nuevo esfuerzo en persecución de la sílaba habría sido entonces suficiente para que la palabra reventara, madura y brutal, para que saliera a flote en aquella agua espesa, turbia, que su esquiva memoria. Pero esta vez, como las anteriores, las piececillas dispersas, desarmadas de un mismo sistema, no ajustarían con exactitud para lograr la totalidad orgánica. Y él se dispuso a desistir, para siempre, de la palabra, Pandora. Y era ya tiempo de que desistiera de aquella búsqueda inútil, porque ambos alzaron la vista y se encontraron en los ojos. Su hermano gemelo, con la brocha espumeante, había empezado a cubrirse el mentón de fresca blanca a la azul, dejando correr la mano izquierda. Él lo imitó con la derecha con suavidad y precisión, hasta cubrir la zona abrupta. Desvió la vista, y la geometría de las manecillas se le presentó empeñada en la solución de un nuevo teorema de angustia. Ocho y dieciocho. Lo estaba haciendo muy lentamente, así que, con el firme propósito de terminar pronto, afirmó la navaja del cuerno obediente a la movilidad del miñique. Calculando que en tres minutos estaría terminado el trabajo, levantó el brazo derecho, izquierdo, hasta la altura de la oreja derecha, izquierda, haciendo de paso la observación de que nada debía resultar tan difícil como afeitarse en la forma en que lo estaba haciendo la imagen del espejo. Había derivado de allí toda una serie de cálculos complicadísimos con el propósito de averiguar la velocidad de la luz que, casi simultáneamente, realizaba el viaje de ida y regreso para reproducir cada movimiento. Pero el esteta que lo habitaba, tras una lucha aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la velocidad que hubiera podido averiguar, venció al matemático, y el pensamiento del artista se fue hacia los movimientos de la hoja, que verde-azul blanqueada, con los diferentes golpes de luz, rápidamente, y el matemático y esteta estaban ahora en paz. Bajó el filo por la mejilla derecha-izquierda hasta el meridiano del labio, y observó con satisfacción que la mejilla izquierda de la imagen aparecía limpia entre sus bordes de espuma. No acababa aún de sacudir la hoja cuando, de la cocina, empezó a llegar el humeo cargado con un acre olor a carne guisada. Sintió el estremecimiento debajo de la lengua y el torrente de saliva fácil, delgada, que le llenó la boca con el sabor enérgico de la manteca caliente. Riñones guisados. Por fin hubo un cambio en la condenada tienda de Mabel. ¿Pendora? Tampoco. El ruido de la glándula entre la salsa le reventó en el oído, con un recuerdo de lluvia martilleante que era, en efecto, el mismo de la madrugada reciente. Por tanto, no debía olvidar los zapatones y el impermeable. Riñones en salsa, no hay duda. De todos sus sentidos ninguno le merecía tanta desconfianza como el olfato. Pero, aun por encima de sus cinco sentidos y aun cuando aquella fiesta no fuera más que un optimismo de su pituitaria, la necesidad de terminar cuanto antes era, en aquel momento, la más urgente necesidad de sus cinco sentidos. Con precisión y ligereza el matemático y el artista se mostraron los dientes. subió la hoja de adelante, atrás, hacia atrás, adelante, hasta la comisura derecha, izquierda. Mientras, con la mano izquierda, derecha, se alisaba la piel, facilitando así el paso de la orilla metálica de adelante, atrás, hacia adelante, atrás y de arriba, arriba, hacia abajo, terminando ambos jadeantes el trabajo simultáneo. Pero, ya al finalizar, y cuando daba los últimos toques a la mejilla izquierda con la mano derecha, alcanzó a ver su propio codo contra el espejo. Lo vio grande, extraño, desconocido, y observó con sobresalto que, por encima del codo, otros ojos, igualmente grandes e igualmente desconocidos, buscaban desorbitado la dirección del acero. Alguien está tratando de ahorcar a mi hermano, un brazo poderoso, sangre, siempre sucede lo mismo cuando lo hago deprisa. Buscó, en su rostro, el sitio correspondiente, pero su dedo quedó limpio y no denunció al tacto solución alguna de continuidad, se sobresaltó. No había heridas en su piel, pero allá, en el espejo, el otro estaba sangrando ligeramente. Y en su interior volvió a ser verdad el fastidio de que se repitieran las inquietudes de la noche anterior. De que ahora, frente al espejo, fuera a tener otra vez la sensación, la conciencia del desdoblamiento. Pero ya estaba ya el mentón, redondo, caras iguales. Esos pelos en el hoyuelo necesitan una navaja en punta. Creyó observar que una nube del desconcierto velaba el gesto apresurado de su imagen. Sería imposible que, debido a la gran rapidez con que se estaba rasurando y el matemático se adueñó por entero de la situación, la velocidad de la luz no alcance a cubrir la distancia para registrar todos los movimientos. ¿Podría él en su premura adelantarse a la imagen del espejo y terminar la tarea un movimiento antes de ella? ¿O sería posible y el artista, tras una breve lucha, logró desalojar al matemático de la imagen, hubiera tomado vida propia y, resuelto por vivir en un tiempo descomplicado, terminar con mayor lentitud que su sujeto externo? Visiblemente preocupado abrió el grifo del agua caliente y sintió la subida del vapor tibio y espeso. Mientras el chapoteo de su rostro entre el agua nueva le llenaba los oídos de un rumor gutural. Sobre la piel, la amable aspereza de la toalla, recién lavada, le hizo respirar una honda satisfacción de animal higiénico. —¡Pandora! ¡Esa es la palabra! ¡Pandora! Miró la toalla con sorpresa y cerró los ojos, desconcertado, mientras allá en el espejo, un rostro igual al suyo, lo contemplaba con unos grandes ojos estúpidos y el rostro cruzado por un hilo cárdeno. Abrió los ojos y sonrió, ¿sonrió? Ya nada le importaba. El almacén de Mabel es una caja de Pandora. El olor caliente de los riñones en salsa le agasajó el olfato, ahora con mayor urgencia, y sintió satisfacción, con positiva satisfacción, que dentro de su alma un perro grande se había puesto a menear la cola. Fin. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!